José Nabor Cruz Marcelo, estás al frente del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Así es. Y antes que eso tu vida era fundamentalmente académica. La pregunta que todo el mundo se hace después de la salida de Gonzalo Hernández Licona y del chisporroteo entre el antiguo director y el presidente de la República es ¿se puede operar el Coneval con la reducción de recursos que denunció Licona antes de irse? Bueno, tan se puede operar que el lunes tuvimos la presentación del informe Pobreza 2018, pero tampoco ha habido una restricción presupuestaria. Justo en el contexto de mi arribo, tanto un par de comunicados, boletines de prensa, la Secretaría de Bienestar mencionaron no solamente el pago a 130 personas que, aparte de nuestra comunidad de Coneval, que tienen una relación laboral del tipo eventual, sino que también la plena disposición del presupuesto, aparte de ese presupuesto que Gonzalo mencionaba en su columna, que estaba ciertamente detenida, pero reitero, Hacienda ya había manifestado que se podría hacer uso de esos recursos y lo haremos, sin lugar a dudas, en este segundo semestre. Estamos hablando de eso que él dijo que era una reducción del 50% en el presupuesto para estudios e investigaciones. Aproximadamente un porcentaje. 49 y tantos, ¿no? Sí, pero esos están ya tanto haciendo tanto bienestar, ya nos han manifestado que están a nuestra disposición para llevarlos, hacer uso de esos recursos. Entonces, ¿Gonzalo Hernández Licona exageró? Yo soy muy respetuoso, tanto de las opiniones del presidente, tanto de las opiniones de gobernadores y también de Gonzalo. Francamente hemos tenido una relación muy franca en este proceso de entrega y recepción y bueno, me parece que así como él ha esternado sus puntas de vista, yo ya lo he estado haciendo durante estas semanas, pero bueno, tomando el clásico, yo respeto posiciones. Pero eso no contesta la pregunta. Yo respeto posiciones, tal cual. Ok. Perdón, es que en realidad, reitero, o sea, la operatividad del Consejo tan ha fluido de manera normalizada que presentamos el día de lunes un informe muy relevante y me parece que si en realidad hubiera habido alguna situación de compromiso presupuestal, pues simplemente la presentación se hubiera pospuesto, cancelado, cosa que como tal no sucedió. 2010, reducción de plazas de mando, 2018, recorte de 100 millones, 2019, 8% en los sueldos del personal medio con sueldos de alrededor de 14 mil pesos, 20% de la reducción de las plazas de estructura. ¿Todo eso sucedió? Otra vez nuevamente en el clásico, lo que no fue en tu año no te hace daño. No, bueno, pero a ver, esos son números concretos y tú estás al frente de la institución. Yo en este momento te puedo decir que las plazas de estructura se siguen manteniendo tal y como está presupuestado en este año 2019, la parte de los 100 millones, la parte anterior, se dio, inclusive en una administración federal anterior a esta, son hechos que son públicos y que evidentemente se llevaron a cabo. Acá en este momento, el presupuesto con el cual se le aprobó a Coneval para este 2019, pues está plenamente vigente. Ok, ¿qué encontraste al llegar en la operación? Encontré gente muy comprometida, eso me parece que confirma lo que yo ya conocía de Coneval como un usuario externo, es decir, la calidad de las metodologías, la calidad de la información, la calidad de investigación, pues de entrada de cualquier institución, sea pública, sea privada, te habla de un buen equipo de trabajo, de un equipo comprometido, eficiente y que también tiene un cierto grado de conocimiento, pues que se refleja en los documentos. Lo que yo encuentro a mi llegada, indudablemente estos dos grandes pilares de Coneval, que es evaluación y pobreza, pues si bien tuvimos el evento lunes sobre cuestión de pobreza, me queda claro y también tengo muchas pláticas, acercamientos con la evaluación, que también es un área que está trabajando, que continúa trabajando y que indudablemente en esa retroalimentación que tendremos, que continuaremos teniendo con secretarías de Estado sobre los programas sociales de esta administración, pues va a fluir y me parece que reitero, en síntesis, gente muy comprometida y que indudablemente está siguiendo con el trabajo que está totalmente planificado en nuestro programa Nueva Actividades 2019. Bien, justamente detrás tuyo dice lo que se mide se puede mejorar, en consecuencia lo que no se mide no se puede mejorar. Esa área de evaluación, que es una de las funciones fundamentales del Coneval, podría ser reemplazada siguiendo un poco las declaraciones del presidente diciendo que el Inegi midiera. ¿Tú crees que eso sería correcto? Yo considero, otra vez respetando mucho las declaraciones, tanto la figura presidencial... Me quedó claro que eres un sujeto respetuoso, pero necesito conocer tu opinión. Claro, claro. Básicamente, lo que nosotros consideramos aquí en Coneval y que fue parte de lo que expusimos también junto con los consejeros académicos el día lunes, es que en este panorama de austeridad, hoy más que nunca, el área de evaluación de los programas sociales, que es finalmente el mundo de incidencia Coneval, es necesario y es fundamental. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, se requiere que esa área siga fortalecida. Si bien la Secretaría de Hacienda tiene también su propia área de evaluación, la unidad de evaluación de desempeño, que tiene que ver con todos los programas públicos del país, esa muy buena comunicación, buen diálogo, ya también he tenido reuniones con la encargada de esta unidad, es que Coneval siga en esa interacción al interior del gobierno, pero también la parte de evaluación tenga incidencia, reitero, con otras áreas, pero no solamente en el ámbito de las Secretarías de Estado a nivel federal, sino también gobiernos estatales y municipales. Entonces, en concreto, es un área que tiene que ser, que tiene que continuar trabajando y tiene que ser bien valorada en cuanto reiteramos a que los ajustes, las mejoras que se puedan dar a los programas sociales, indudablemente también van a significar una eficiencia de recursos y en este marco de austeridad, que mejor que tengamos programas con eficiencia en ejercicio del gasto público. Eso que dices es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que se encontraron 46 programas duplicados. Así es, a nivel federal, pero también hay otro tanto a nivel estatal y otro tanto a nivel municipal. En nuestra página de internet está el inventario de programas sociales. Al día de hoy tenemos en este país más de 8 mil programas sociales en los tres niveles de gobierno. Entonces, indudablemente se requiere, no solamente por normatividad, sino yo diría por utilidad social, Coneval tiene que ir revisando cada uno de estos programas en la medida de lo posible, porque también decir 8 mil programas sociales, pues es un mundo de programas. Sí, claro, sin duda. Hablemos ahora de los números concretos. Los números nos dicen que el número de pobres creció. ¿Eso significa que los programas sociales no han cumplido con su cometido? Yo considero que han tenido resultados que se ven expresados en la parte de pobreza extrema. Si ha habido avances, una reducción de 3 millones. Pero una de las conclusiones preliminares que en el boletín de prensa y que en la conferencia prensa mencionábamos los consejeros académicos y tu servidor es que hay factores estructurales de la economía mexicana que generaron, obstaculizaron la eficiencia de los programas sociales. No nos podemos centralizar en decir si es pobreza, política social y con ese match la vas a reducir, porque vives en un mundo no solamente globalizado, sino también con una heterogeneidad productiva tan fuerte que hay otras variables que inciden o no en la eficiencia de esos programas sociales. José, ¿cuáles son esas deficiencias estructurales de las que hablas de la pobreza? Una de las carencias, de las seis carencias que medimos acá en Conoban con la parte de enfoque multidimensional es la carencia acceso a seguridad social y que 71.1 millones de mexicanos de los 125 millones, casi 126 millones que fue la escala de población total que ocupamos para 2018, tengan esa carencia de seguridad social. te exhibe ese gran iceberg, si me permites el término, o el gran dique que es la informalidad en este país. Claro, la gente que no va a tener jubilación, la gente que no tiene la posibilidad de un ahorro previo para vivienda. Así es. Y ni hablar de la salud. Así es. Entonces, de entrada y justo también lo señalamos en el boletín, consideramos que no solamente a la par de eficientar los programas sociales, que es parte también de la corresponsabilidad y la función de Coneval, pues también es como Estado mexicano, y reitero, en los tres niveles de gobierno, reflexionar, pues tratar de modificar estructuralmente ese enorme dique que es la informalidad. Pero ese es un dato. El otro dato, el tema de los ingresos de los hogares. En promedio, de los 10 deciles que normalmente uno puede distribuir los hogares en este país, entre el 65 y el 70% de los ingresos totales tienen que ver con ingresos laborales. Entonces, claramente, el ingreso de promedio de una familia va muy de la mano de las remuneraciones salariales. Si tú, como economía, pasaste en 2008 que prácticamente 12.3% del total de los trabajadores, población económicamente activa, que está reportada en la Empuesta Nacional de Empleo y Ocupación, 12.3 millones, perdón, 12.3% del total de los trabajadores ganaban más de 5 salarios mínimos al día. A una tasa de 4.3% en 2018, se te cayeron. En lugar de que ese promedio se haya expandido, totalmente hubo una contracción fuertísima y prácticamente tienes trabajadores que sí se están empleando, pero con ingresos que van de 1 a 3 salarios mínimos. Ese rubro prácticamente es el 70-75% del total de los trabajadores. Entonces, son variables estructurales que van más allá, reitero, de la política social. Uno de los primeros enfrentamientos con Eval, presidente de la República, fue el nivel de ocupación, es decir, de empleo. Y fue, entre otras cosas, porque Coneval no consideraba los planes sociales como empleos. De ahora en adelante, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿serán considerados como empleos? No puede haber un cambio de metodología. O sea, claramente los programas, desde la parte como fueron desarrollados, están claramente determinados en un contexto de programas sociales. Entonces, en realidad, las Secretarías de Estado pusieron claramente en su marco normativo cómo se podría cuantificar esos programas sociales. Pero, más allá de, y me parece que, no nos podemos quedar en una visión reduccionista de si lo cuento como empleo o lo cuento como programa social. Yo lo que he declarado es que, qué bueno que hay esos programas sociales. Eso es la mejor noticia. Porque, sin lograr dudas, focaliza. También de los datos que dimos a conocer el día lunes, prácticamente un poco más de la mitad de los jóvenes, de esa franja entre 12 y 29 años, pues tienen una situación de pobreza. Entonces, que haya un gran programa macro que tenga que ver con jóvenes, pues también es, sin lugar a dudas, un aliciente que tampoco, reitero muy puntualmente, no podemos esperar que ese programa en automático te vaya a reducir la pobreza de ese grupo de edad. Pero, indudablemente, cual ayuda a que esto haya un cambio progresivo. José, no te toca combatir la pobreza. No te toca decidir sobre los planes sociales. No te toca siquiera opinar sobre cuál sería bueno y cuál sería malo. Solo te toca medir la eficiencia. ¿No te sientes frustrado muchas veces? Pero yo agregaría, no solamente nos toca medir, nos toca evaluar los programas sociales. Y a partir de las correcciones de esos programas sociales, sí podemos, considero, y también lo considero personalmente, y me queda clarísimo que la comunidad de Coneval también lo tiene muy claro, sí podemos incidir a través de ese mecanismo de transmisión. En el futuro de las políticas. Mejorar los programas sociales e incidir en la reducción de pobreza. Así, tal cual, me parece que en ese mecanismo de transmisión está exhibido el corazón y la razón de ser de Coneval. Entonces, más allá de frustración, más bien, y te lo digo también con toda franqueza, una de las razones fundamentales por las cuales yo decidí y acepté estar aquí es por eso. Porque yo sí considero que puedo tener una incidencia a través de ese mecanismo de transmisión. Cuando tú tienes un país, una economía con más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza, si se te da una oportunidad de tener incidencia para que esto se modifique, no de la noche a la mañana, también seamos claros en ese sentido, pero que si haya probablemente una incidencia en el corte y mediano plazo, pues evidentemente uno decide estar aquí porque cree, y yo lo considero, y puntualmente te lo digo, considero que sí puede haber una incidencia en el tiempo que yo esté acá a cargo de Coneval. Solo para terminar, ¿crees que cerrar el Coneval y usar los recursos del Coneval para ser repartido entre los pobres haría una diferencia? En términos presupuestales, considero que no sería una diferencia en términos de que están esos grandes diques estructurales de la economía. Sería un buen parche. Un dato, un dato, que te lo digo como académico, porque fue un dato que yo construí en la universidad. México ha gastado de 2000 a 2018 4.2 billones de pesos en programas sociales. O sea, 4.2 mil millones. Así es, así es. Entonces, que le agregues 400 millones de pesos pareciera ser algo muy, muy marginal, pero reitero, hay que hacer una gran reflexión, análisis a nivel nacional, que también era parte de lo que comentábamos el día lunes en la red de prensa, en la presentación del informe, porque puedes continuar una política de programas sociales robusta que se celebra, pero también tienes que analizar las variables estructurales que están obstaculizando el éxito de esos programas sociales. Entonces, no solamente habría efectos marginales, presupuestalmente, sino reiterando lo que te he comentado hace unos minutos, la utilidad social, la razón de ser de Coneval para eficientar esos programas, hoy más que nunca es muy necesario para el Estado mexicano. ¿Se lo vas a decir al presidente? Probablemente cuando tenga alguna reunión, les pondré estos mismos argumentos, y de alguna manera es lo que ya ha externado en los medios de comunicación, no solamente en tus servidores, sino también en los consejeros académicos. Hay fuertemente y con toda claridad en este esquema de austeridad, la utilidad social de Coneval es eficientar el gasto social de este país, no solamente para, probablemente, reducir ciertos costos, pero me parece que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales tienen claramente un objetivo de reducción de pobreza, y indudablemente Coneval puede coadyuvar a que alcancen ese objetivo en sus programas sociales, en los tres diferentes niveles de gobierno. Gracias. Gracias.